Esto tiene que ver con una investigación que hizo el New York Times y también con filtraciones que siempre se dan. No es eso tan trascendente, no estoy en contra de las filtraciones, eso siempre ha existido. Y es muy difícil que no haya fuga de información. Hay que esperar el dictamen. Tengo entendido que en esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el porqué de este lamentable accidente. ¿Qué ocasionó el que se venciera esta trave? Y perdían la vida en este accidente. Hay 26 personas a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares. Entonces, esta semana se va a resolver y no nos adelantemos. Porque el sensacionalismo, el amarillismo del Reforma y de otros periódicos conservadores, pues hacen raja o sacan raja política. Todos los que consideran nos afecta, lo magnifican. Son periódicos opositores a nosotros. No hay nada absolutamente de objetividad, son periódicos tendenciosos. Que nada más informan lo que les conviene y lo que nos afecta. Desgraciadamente, así está la mayoría de los medios de información en México, porque han tomado partido. Es decir, están a favor del antiguo régimen, añoran los tiempos de corrupción. Los que gobernaban para las minorías y les molesta mucho que se gobierne ahora para el pueblo. Entonces, por eso las campañas permanentes en contra han perdido por completo la objetividad, no hay equilibrios, es prensa opositora. Pero bueno, hay libertades en contra, pero bueno, hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa, se garantiza el derecho a disentir. Cuando esté el dictamen, se va a informar o para decirlo mejor, creo que ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana. Y la autoridad competente va a resolver, debe saber la derecha, los conservadores, la prensa fifí. Acerca de los fifís quiero aclarar que hay algunos que se sienten fifís, no lo son, se quieren colar, pero se asumen como fifís. No somos iguales, nosotros no permitimos la corrupción, no se permite la impunidad, no es.